Tatiana. A ver, palmas para Tatiana, a ver. Tati, inicia, busquen a Tatiana, chicos. Le hacen clic, está con el nombre de Diana de Serra Pérez. ¿Sí? Busquen a Tati. A ver, a ver, ahí está. ¿Sí? ¿No es Tati? ¿Tati preciosa? Aquí está, mi amor. Listo, te escuchamos, mi vida. ¡Guau! Bueno, había mis, pero había compañeros. Hoy le voy a dar cómo se forman las ciencias a la vuelta a él. Pero antes de formar las ciencias, no le ponen las ciencias. ¿Cómo se forman las ciencias? Se forman las ciencias, no le ponen las ciencias. Por ejemplo, si forman las ciencias, no le ponen las ciencias, no le ponen las ciencias, no le ponen las ciencias. Ahora, si forman las ciencias, no le ponen las ciencias. Y forman las ciencias. Y, por ejemplo, la ciencias, no le ponen las ciencias. Ahora, vamos a formar palabras. ¿Cómo se forman las palabras? La unión de dos, o más, cílabas. Por ejemplo, aquí tenemos la ciencias, no le ponen las ciencias. Ahora vamos a pasar a elecciones. Ahora vamos a pasar a elecciones en unión de cílabas, palabras y vocales. Ahora vamos a pasar a elecciones. Esta palabra es mi mamá, mi mamá nos amas. Y solo mi mamá, mi mamá nos amas. Otra palabra, mi mamá nos amas. Mi mamá nos amas. Otra palabra, mi mamá nos amas. Lo máximo, casi. Chicos. Miren a la vocal hasta llegar las oraciones. Oye, mi mamá. Oye, mi mamá está. Muy bien, chicos. Estamos muy felices. Muy bien, muy bien. Gracias.